¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te gustó tanto que perdiste la noción del tiempo? Eso es una pasión. Estabas apasionado haciéndolo. En los siguientes 7 videos te voy a explicar cómo emprender. Te espero mañana. Vamos a hacer que juntos encuentres tu pasión. 1. Encuentra tu pasión. Haz una lista de 10 a 20 cosas que te den satisfacción y otra igual de las cosas que te den frustración. Teniendo tu lista satisfacción-frustración, te pones a analizar cómo va a ser el mundo en 10 o 20 años. ¿Y qué nos va a hacer falta? ¿Cuáles van a ser las mayores necesidades? Aquí te dejo algunos datos de un libro que te puede ayudar a entender cómo viene el futuro. Y ahí te vas a dar cuenta cuál es tu pasión. Después empieza. Y empieza rápido, aunque no sea perfecto ni exactamente como lo imaginaste. Ya después en el camino irás moldeando y reencontrando el cómo. Es muy importante que la categoría que elijas sea lo suficientemente grande para que puedas crecer y no te quedes corto en el futuro con tus aspiraciones. El ingrediente secreto. Que tenga un ángulo único. Hazlo con creatividad especial diferenciado. Y el paso 2. Especialízate. Y mañana veremos especialmente cómo. 2. Especialízate. Independientemente de la gran importancia de los estudios que tengas o vayas a hacer, hoy hay una forma probada de tener los mejores conocimientos de prácticamente cualquier área. Selecciona los 10 o 20 libros de tu tema. Entre más encuentres, mejor. El secreto es que sean muy buenos. Aquí te dejo en los comentarios la forma de cómo evaluarlos. Lee mínimo dos por semana o 700 páginas. Al principio te puede costar un poco de trabajo, sí, pero después se convierte en un placer. Entre más leas de tu pasión, empieza a haber una conexión cerebral que se vuelve exponencial el conocimiento. Y ahí vas a saber que puedes realmente ser el mejor del mundo. Complementa tu especialización con seminarios web y podcast. Hoy hay grandes maestros y los puedes encontrar en línea. Te dejo también en los comentarios la forma de buscarlos. Y el paso 3. Empieza siendo todólogo. Y mañana te digo todo. 3. Empieza siendo todólogo. Al principio mi recomendación es que no tengas socios. En el paso 4 te diré cuándo debes, si es que es necesario, asociarte con alguien. Por eso es muy importante que tú sepas lo básico de diversas áreas. De administración, finanzas, legal, informática, comercial, hasta de procesos industriales. Te voy a dejar varios libros aquí para que te puedan ayudar a tener estos conocimientos básicos. Hay dos áreas que si no las dominas, estás casi destinado al fracaso. Comprensión lectora y matemáticas. No conozco a prácticamente nadie que tenga mucho éxito en los negocios, que no domine las dos. Pero no te preocupes. Te dejo aquí la forma para autovaluarte y saber que estás entendiendo lo que estás leyendo. Y también te voy a dejar un curso de matemáticas para que independientemente de tu edad, te pongas al nivel para poder triunfar. Paso 4. Red de contactos. Y mañana nos ponemos en contacto. 4. Red de contactos. Vamos a diferenciar lo que es una red de contactos de lo que son tus amigos y conocidos. En tu red de contactos debes ser profesional. Deben de estar solamente personas ideales que tienes que conocer para que tu negocio crezca mucho más rápido. Haz una lista con tres títulos. Proveedores, prestadores de servicios y clientes. Con esta lista te va a dar la posibilidad de tener más opciones de contactos. Y recuerda de poner nombres específicos de las personas, no puestos o empresas. Las relaciones deben de ser con personas. Utiliza bien tus redes sociales. Que reflejen no lo que eres, sino lo que quieres ser, pero con autenticidad. Para este paso, LinkedIn es fundamental. Te dejo el nombre de un libro para que lo sepas manejar bien. Y de otros dos para que consolides tu red de contactos. Y el paso 5. Gánale a los demás. Si tienes ganas, mañana te lo digo. Gracias.